Hola mis muy amados del chat y del YouTube channel. Hoy quiero hablarles de un pasaje conocido en la Biblia, el pasaje de Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan. Juan escribió 13 epístolas también y escribió el libro de Apocalipsis. Me refiero al Evangelio de Juan, donde Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Hay un salmo muy conocido en la Biblia, para los que conocen la Biblia, es el salmo 23, donde se habla de el Señor como el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, por lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, etc. Ese salmo fue escrito mil años antes de Cristo. En el capítulo 10 de Juan, aproximándose una fiesta judía, Jesús se declara a sí mismo como el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. Por mí es que las ovejas entran. Al buen pastor le abre el portero. Y al buen pastor tiene muchas características que Jesús describe de sí mismo. Él dice, el buen pastor es aquel a quien las ovejas le conocen, conocen su voz. Y él obviamente está haciendo un símile y una analogía de lo que era la vida común de Israel, donde habían pastores con ovejas. El que ha viajado los ha visto en los caminos. Sigue siendo el caso hoy en las zonas rurales. Jesús dice, yo soy ese buen pastor. Las ovejas me conocen, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hace una aclaración sobre su exclusividad. Los que vinieron antes de mí son ladrones y son salteadores. Y a esos las ovejas no los oyeron. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Es por mí que hay que entrar para hallar pastos. En otra ocasión él dijo que él era el único camino al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no era ecuménico ni sincretista. Jesús era muy exclusivista cuando hablaba de sí mismo. Él decía, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy el que da acceso a los buenos pastos. Y también dice sobre sí mismo que el buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y se compara con el asalariado. El pastor que alguien le pagaba para que le cuidara ovejas. Cuando venía el lobo, el asalariado dice, yo no voy a pelear con lobo por ovejas ajenas. Y se iba. El pastor que era el dueño de las ovejas peleaba por las ovejas. Peleaba por la vida de sus ovejas. David, el rey que fue pastor, le dijo a Saúl cuando fue a pelear con Goliat. Le dijo, no, no te preocupes que yo soy de pelea. Yo soy joven, pero yo he peleado con leones. Yo he cuidado ovejas. Él, el pastor peleaba por sus ovejas. Eran sus animales. Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas, no como el asalariado. Yo soy el que pelea por mis ovejas hasta el punto de poner la vida. Y sobre su condición de pastor, Jesús dijo, yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Algunas personas describen a Jesús como el mártir del calvario. Jesús no fue un mártir. Jesús fue Dios que vino a la tierra. Se hizo hombre. Se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo sujeto a la ley para cumplir la ley. Para obedecer los mandamientos que no podemos obedecer. Y luego para ir a la cruz a sufrir las consecuencias que la ley demandaba del que violaba la ley. El que haga de, al que haya de hacer estas cosas vivirá por ellas, decía la ley. Y el que viole los mandamientos, reo de muerte. Jesús la cumplió y después fue a hacer el reo de muerte en lugar de los que no las cumplieron. O de los que no la cumplieron. Por eso Él dice, yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Hablando de su resurrección. Nadie me la quita. Y Él puso su vida por sus ovejas. Y dijo, por eso me ama el Padre. Porque yo tengo autoridad para hacer estas cosas. Y esa analogía del buen pastor es un recordatorio del Evangelio de la gracia de Dios. El cual coloca nuestra salvación no sobre nuestra fidelidad, no sobre nuestras buenas obras, no sobre nuestra religiosidad. Si hay algo que liberta del Evangelio es esto. Toda la obra de la salvación de Dios está colgada sobre la fidelidad del buen pastor. Que vive y murió por sus ovejas. Y dio su vida por ellas. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube chat.